Cuando yo diga nosotros, ustedes dicen que un chávez, nosotros, nosotros, cuando yo diga nosotros... Estamos en la combativa parroquia Unión en el sector San José, la trinchera de lucha en la Plaza de la Dignidad. Hoy 5 de octubre del 2013, estamos inaugurando la Cancha de la Dignidad también, en honor a nuestro Comandante Supremo, toda la juventud, los niños y las niñas, organizadamente, bueno, han planificado este homenaje en el marco del Movimiento por la Paz y por la Vida. ¿Cierto que luchamos contra el imperialismo y la guerra, así o no? ¡Sí! Ahí están todos los niños, bueno, sembrando esa semilla y el legado del Comandante Chávez. Para nosotros, de verdad, ha sido una experiencia bastante emotiva, que nos ha marcado, ya que junto con nuestro pueblo, junto con nuestros niños, con nuestras niñas, hemos... estamos hoy, pues, inaugurando esta cancha. Estamos bien así con la cancha y ahora lo que van a poner, nuevo el tablero y eso, vamos a estar mejorando. ¡La lucha sigue! Joybe, ¿qué te parece, qué te está pareciendo esta actividad de la recuperación de la cancha? Bien, mejor porque no tenemos, tenemos algo en que concentrarnos aquí. Bueno, que jueguen, que piensen en el deporte y no vengan a hacer otras cosas malas. Bueno, a siete meses de la partida del Comandante Chávez, pero que hoy se encuentra aquí en este barrio de San José, él es de 22 raro de la colifata, menos música para los panas en el barrio, y pendiente, pues, el deporte, bajarle dos a la violencia, subirle cuatro al deporte y a la cultura aquí en el barrio, pues, esto es la colifata. Panita, ¿no dices tu nombre, panita? Rocni. Va, Rocni, ¿qué actividad se está ejecutando hoy? El básquet, el fútbol y el béisbol. Ajá, ¿qué te parece que se vaya a rescatar esta cancha en conmemoración de la siembra del Comandante Chávez? ¿Te parece buena esta idea? Sí, sí, mucho. Es lo mejor que han puesto. Creo que es buena la integración de los pueblos, la integración del barrio en las actividades culturales, para que la gente empiece a despertar desde lo cultural, y Chávez vive la lucha así.